En UFIFA tenéis los mejores precios para comprar vuestras monedas y haceros tremendo equipazo directamente abrir sobres para buscar TOTS Os hará un descuentazo del 8% si aplicáis el código KIKI y en la descripción tenéis todo lo necesario Tutorial, un código y enlace a la web Muy buenas a todos jugaderos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal del KIKI chicos Y bienvenidos al segundo episodio de Ibra Tots Ultimate Team Creando el equipo definitivo para Ibra Ya sabéis chicos, si no habéis visto el primer episodio, lo tenéis anterior a este vídeo, ¿vale? Que trata de, bueno, pues jugar, empezar con este equipito, ¿vale? de la League One, ¿vale? Y todos los goles que vayamos marcando y transformando a nuestro jugador, ¿vale? Cambiándole un color por cada gol que marque Ibra Dos partidos, ¿vale? Vamos a empezar por abajo, como expliqué en el primer vídeo En este episodio vais a ver dos partidos En el primer partido, los goles que marquemos con Ibra Vamos a cambiarle el tono de color a la carta del portero Y en el segundo partido al defensa izquierdo, ¿vale? O al derecho, ya lo definimos al final Pues nada chicos, eso es todo Ya sabéis chicos, mucho apoyo Muchos likes a Ibra, por favor Si os gusta la serie, no os cuesta nada dejar vuestro like Y así yo me daré cuenta de que os gusta Y os subiré vídeos de esta serie más a menudo Tampoco nos olvidamos de Capitán Que también se vendrá chicos El verano es muy refrescante y muy largo Y estos vídeos lo van a hacer más ameno Dicho esto chicos, vamos a darle ya caña a esos partidos Vamos a... Porque el primer partido es un auténtico espectáculo Chicos, no os lo perdáis Porque es un auténtico show Donde hay una sacada auténtica de rabo Del señor Zlatan Ibrahimović Le damos Aquí estamos viéndolo ya gente Vemos que nuestro rival estaba grabando un Road to Glory Ahí con Müller Tots Madre mía, no cayó de hablar en todo el partido Tuve que bajarle el volumen Y aún así seguía molestando Vaya, esto era peor que una mosca Pues chicos, ahí estáis viendo que estaba haciendo nuestro amigo Un rato de Glory Bundesliga Y nos íbamos a enfrentar a nuestro Ibra Tots Ultimate Team En el primer episodio ¡Bastante épico! Vamos a ver que tal nos fue chicos Minutos de partido Veis jugar la jugada de Ibra con N'G Ahí va N'G Se marcha N'G Va a buscar a Ibra Va a buscar el centro, la cabeza del sueco ¡Y al palo! ¡Al larguero! Pero es que el rechace Fijaos chicos Toliso donde la manda ¡Al palo! Pero bueno, ya decimos Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no podemos empezar marcando con nuestra estrella? Palón de nuevo va En el momento 5 para Ibra Ibra para N'G Ahí va N'G Va a buscar el centro de defensa Gol, 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 gol Nos anticipamos Con, creo que es Hult Si no me equivoco, ¿vale? Hult El que marca, el que nos adelanta ahí en el marcador Pues nos íbamos a adelantar chicos En esa 6 No iba a ser Ibra Pero bueno Pero a la siguiente jugada chicos Fijaos lo que hace Müller Nuestro portero hace la estatua Y no podemos hacer nada Buen pase ahí al centro de la defensa Y Müller se anticipa a nuestro marcador Y marca Ahí vemos otra vez Müller que mete la directa Corre, corre, corre Con esos caspines bajados Y el segundo gol Pues fijaos como chill a nuestro rival Müller, Müller Estaba loco Estaba totalmente loco Poseído Le había dado la vuelta al partido En apenas 2 jugadas Pero chicos No nos vamos a venir abajo Tenemos a Ibra Tenemos a Ibra Tots Minuto 18 de partido Balón para Ibra Emovil Que recorta bien dentro de la defensa Y para su portero Rockbach Ay, 1-34 Balón Pasamos de la defensa Ahí está Ibra Emovil la controla Y... Sí, 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 sí Primer gol Relata que la serie Empatamos el partido Al minuto 35 Esto nos da derecho, chicos A cambiar el portero ya En un tono de carta O sea que No íbamos a empezar mal Gol de Ibra En el debut de la serie 2-2 Minuto 45 de partido, chicos Comienza el segundo tiempo Fijaos, no, fijaos Esto todavía son imágenes del primer tiempo Gol de Müller Gol de Müller, claro 3-2, chicos 3-2 en el marcador Por nada, gente Se volvía a poner por delante Hastri de Müller Se la estaba sacando Minuto 45 Antes de que acabe el primer tiempo Y vamos a tener esta oportunidad Que no sé si no iba a sacar El portero alemán Ya hay imágenes del segundo tiempo Iba a robar el balón El balón de Ibra Emovil Ahí se va Se marcha a Zlatan Se marcha Se marcha Recorta Se para Se... Buen recorta Ahí hacia su defensa Así que nos metemos en el área Ahí vamos a chutar Y... ¡Ah! La quita el rechace Se nos queda ahí pillada Y no podemos conseguir el empate Minuto 82 de partido Ya balón para Inje Inje Que va a haber la entrada de Ibra Emovil Ahí va Ibra Última esperanza Ahí va Ibra Sí, 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 sí Y ojo porque vamos a empezar a ver La auténtica sacada de rabo de Ibra Súbete los pantalones de aquí en un momento Yola, por favor Súbetelos porque te la vas a sacar Bien sacada Por nada, chicos 3-3 Y dos goles de nuestro Ibra Minuto 87 Balón para Ibra Lina de 3 cuartos Se para Amaga y ¡Toma! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ahí va! ¡Toma, joder, Ibra! ¡Sí, señor! Minuto 88 Toma Toma Y toma Ahí está Ibra Emovil Qué bueno, es que Es muy bueno, tío Es que es muy bueno Fijaos que Tomajó Me recordó a mis mejores tiempos Al de Black O2 Madre mía Cuando pegaba esos Tomajó Y no le daba nada más que a la madera No le daba a nadie A nadie le daba Pero bueno, yo lo tiraba Que era la intención Yo lo tiraba y Cada vez que salíamos en la partida Le echaba para arriba Y coño, alguna vez Solo la flauta, ¿eh? Vaya a pensarte que no Pues ahí está, chicos Tomajote Ibra Fijaos Madre mía Misil teledirigido ¡Uh! El portero la verdad es que dice Bueno, he visto pasar algo Pero bueno Nos estaban chifrando ya Minuto 3 3 de descuento que dio Ahí va de nuevo Ibra Le vamos a ir acariciendo a la pelota ya Balón para Hull Hull va a jugar Ojo penalti No lo pita Ahí va Hull Para Njen Llegó Sí, señor Eso te pasa por perder tiempo Sí Porque nuestro rival Estaba perdiendo tiempo Con el 3-2 Ya se veía En un capitulazo Para su serie De Rostoglore Müller Y no La verdad es que se lo Bartimos en pedazos Ahí está Njen Marcando el quinto gol Aquí va a acabar el partido Por aquí Le vamos a quitar el balón Balón para Ibra Ahí va Ibra Que la Jujal Qué padre, chicos Madre mía Qué pase con la zurda Y ahí está Ahí va San Machín San Machinin San Machinin San Machinin Esa vaselina Increíble Gol de San Machinin Ahí está Y dice Mira, chicos Me la ha sacado Enzi o no Ven a abrazarme Ibra Me la estoy sacando O no Ahí está Y fijaos, chicos Si son tan vengativos Que no han quitado las banderas Y todo Se veían las banderas negras En vez de verse Nuestra selección Nuestro escudo De la selección española Qué cosa más rara Pues ahí está San Machinin Que no sé cómo se llama este hombre Y la verdad es que yo A estos bronce No lo he probado nunca En G La verdad es que va fabuloso, chicos A estos bronce Nunca lo había probado No había visto nada De ellos por vídeo Ni nada Y la verdad es que No lo desconocía Pero me están sorprendiendo Muchísimo Sobre todo Los dos extremos Al izquierdo Y el derecho Ahí estáis viendo Saiz, Maximin Y en Ye En Ye y Ibra Eran los mejores del partido 3 a 6, chicos 11, 8 12, 10 La verdad es que Fuimos superiores a él Y nos conseguimos llevar El gato a lo agua Siguiente rival Lleva a costumbre al club Siguiente rival Ahí está Estamos jugando en Partido único online Nos tocaba jugar con Toulouse Fútbol Club La verdad es que No tenía copeletración Pero nos iba a costar Más trabajo El partido Que el anterior Sí, sí, chicos Más trabajo He puesto Partido único online Porque acá tenemos El equipo más chunguillo Y tal Nos toquen equipos Como este Que tengamos opciones Chicos Hemos marcado Tres goles Con Ibra En el primer encuentro Aquí ya habéis visto Que hemos tenido una ocasión Que le ha desbaratado El rival Y en el 21 Se iba a adelantar Chicos Nuestro rival Con ese triangulito sano Y ese remate de cabeza La verdad es que Nuestro portero Deja mucho que desear Lo vamos a mejorar Con esos tres goles De Ibra Así que No está nada mal Balón de nuevo para Ibra Minuto 29 de partido Juega por el Griez Balón para Saimasim Si entra eso Si entra eso ¿Qué pasa, chicos? Si entra eso Pues puede Denominarse una sacada De rabo De Saimasim O Saimasim Es que Masim Es que no sé ni cómo se llama Bueno Balón para Tolizo Ahí va Tolizo Madre mía Qué figura Qué crack Gol de Ibraimovic Es que siempre, chicos Pasecito Pero es que siempre Que tengamos la posibilidad La oportunidad De marcar con Ibra Que es el que nos va a dar El salseo a la serie Tenemos que darle el balón, chicos Ahí está Es un pasecito A la red De Stratan Ibraimovic No es un buen gol Pero nos da el derecho A cambiar nuestra defensa Un tono de color Así que no está nada más, chicos Minuto 47 Tomahawk Ah Ahí va Ay, madre mía Qué parado Aunque Tomahawk Le hemos tirado Increíble Pues chicos Ahí estaba el 2 a 1 Pero no llegó Nuevo jugador de Ibraimovic Minuto 56 Balón para Rnick Para NJ Y Golden J Qué bien se incorporó El lateral, chicos Qué bien se incorporó Y el Estos son los dos medios Los dos extremos, ¿no? Sí Ahí está Massimil Massimil Se la daba a NJ Y NJ marcaba Pues nada, chicos En el último minuto Vamos a sufrir Una jugada descalabrosa Y bueno, pues El partido iba a acabar No iba a acabar Como nosotros quisiéramos Vamos a verlo, chicos Minuto 95 de descuento Balón para Zat Zat se la da Naismith Naismith Que se mete bien Y suelta ese surdazo Inapelable que acaba en la red 2 a 2, chicos Ya sabéis que en partido único No hay empate Pero yo no voy a jugar La prórroga, ¿vale? Al final la jugué Pero no la voy a meter aquí Incluso marcamos con Ibra Pero el partido Va a ser de 90 minutos, ¿vale? Y es lo que os he dicho antes, chicos He decidido jugar Partido único online Porque se salen equipos Así chunguillos Como este, ¿no? Aunque nos costó ganarle al final Pero por lo menos Tenemos la ocasión De que Ibra pueda hacer algo Hasta que tengamos el equipo Más conformado Y más Más esplendoroso arriba Con más clase Más defensa Que podamos competir Contra equipos En modo temporada O en modo copa, ¿vale? Pues nada, chicos Este ha sido el primer episodio En el siguiente episodio Veréis las mejoras Hemos marcado 3 goles En el primer partido con Ibra Así que vamos a cambiar A nuestro portero En 3 tonos de color Lo tenemos en bronce brillante Le daremos Le meteremos A ver Luego pasará plata De plata a plata brillante Y tendremos un oro Chicos, ya de portero Un oro Non rare, ¿vale? O sea, no brillante ¿Vale? Será el oro Y el defensa Pues le mejoraremos Un puntito más Que será, pues Un toro de color Que será bronce brillante Pues nada, chicos Esto ha sido todo De verdad, chicos Espero vuestro like Como agua de mayo Pulsar el botón Reventar ese botón de like Si os gusta el vídeo Si os gusta la serie Si os gusta mi canal Si sois nuevos Bienvenidos al canal El Kiki Es el puro show Y si no Tenedse debajo del vídeo Una pestañita que pone Suscribirse Pulsarlo Que no os arrepentiréis Un saludo Que ayuda al fútbol Y hasta la próxima Chao, chao Chau Chau